si, si si, si Laura, Laura una foto, por favor una foto una foto grupal por favor si, cuando tú sabes que el carro va a salir una foto grupal Laura, por favor, una foto grupal. Laura, por favor, una foto grupal. Laura, Pablo, Pablo, contigo y Laura, una foto grupal, por favor. Por favor, ahorita no he podido. Marcia, por favor. Permiso, permiso. Por favor, una foto. Te quiero mucho, nada. Gracias.